Muy buenas superhéroes, bienvenidos un miércoles más aquí al repaso semanal del nuevo episodio de Loki que en esta ocasión nos deja el tercer capítulo, un tercer capítulo que hace que lleguemos al ecuador de la serie porque como bien sabéis la serie tiene una extensión total de seis capítulos, es decir, estamos justo tras este capítulo estamos justo en la mitad de esta aventura del dios del engaño y la agencia de variación temporal no sé si es a causa de que lleguemos justamente al ecuador pero se vienen cambios con este capítulo tenemos un episodio con menos duración de los 50 y pocos minutos que estaban teniendo los dos primeros episodios ahora nos vamos a 42 minutos, es decir, perdemos ahí 10 minutejos y además también es un episodio que rompe un poco el ritmo respecto a los anteriores de hecho yo diría hasta que baja un poquito la velocidad de los acontecimientos es decir, hay mucho cambio con este episodio además como curiosidad técnica decir que este episodio ha sido escrito por Bisha K. Ali que es curiosamente la escritora principal de la serie Miss Marvel que se va a estrenar este mismo año a finales de año en la plataforma Disney Plus la serie protagonizada por Kamala Khan a la que también muchos le demos gana porque va a presentar a este personaje, a esta inhumana que puede dar mucho de que hablar en el futuro del universo cinematográfico Marvel como siempre vamos a analizar el episodio, vamos a ir desgranando las diferentes escenas y voy a compartir mi opinión, así que como siempre aviso de spoilers y empezamos este segundo episodio de la serie viene bajo el título Lamentis que ya descubriremos a qué hacer referencia y comenzamos de una manera pues diferente comenzamos ahí con un ritmo bastante rápido con la musiquita que ya suena repitiendo un poco también el patrón de lo que pasó con el inicio del segundo episodio lo que pasa que sí es cierto que aquí, si el episodio lo retoma justo donde lo dejó el episodio anterior si del primero al segundo episodio parecía que había pasado algo de tiempo en este caso no, lo retoma justo donde lo dejó el final del segundo episodio e incluso es más, nos vamos unos cuantos minutos antes porque tenemos esa escena en la que esta variante, a la que ya se le dará nombre bueno, de hecho ya Marvel Studios a las alturas de ver este episodio ya había lanzado el póster oficial confirmando que se llama Sylvie pues esta variante está metiéndose en la mente de la comandante C-20 para descubrir dónde están los guardianes quiere llegar a los guardianes del tiempo a quienes lideran la agencia de variación temporal y esa es la escena que aquí vemos donde empezamos a comprender mejor cómo funcionan los poderes de Sylvie que de alguna manera se agarra a los recuerdos y en este caso pues parece que se va pues a un bar, a una especie de restaurante que además nos invita a pensar que es la tierra no sé, hay algo ahí que ya nos hace que empecemos a sospechar cositas que se van a revelar a lo largo del episodio tras esta escena ya sí que nos vamos justo donde lo dejó el segundo episodio y vemos que Sylvie realmente sea vamos a decir teletransportado pasando ese portal ha llegado directamente a la AVT y Loki va tras ella aquí vemos que Sylvie intenta usar sus poderes pero aquí no puedo hacerlo porque la magia como ya sabemos se nos explicó en el primer episodio no sirve en la AVT y vemos que Sylvie también se desenvuelve bastante bien a nivel de escenas de acción y prácticamente se carga sin problema a los diferentes agentes de la AVT a los minuteros y llega hasta ese ascensor dorado que parece ser que va a ser la puerta que le lleve hasta los guardianes del tiempo sin embargo en ese momento aparece Loki nuestro Loki de Tom Hiddleston y la detiene se empiezan ahí a enfrentar tienen ahí una batalla que tiene ahí sus momentos en los que parece que Sylvie está por encima después parece que Loki empieza a controlar la situación pero llega la jueza Renslayer y pues supone un punto de inflexión cambia toda la situación y en ese momento Loki aprovecha para teletransportar tanto a él como a ella a otro planeta ya tenemos aquí la presentación de lo que es el título del episodio personalmente no entiendo muy bien este momento en el que Loki hace que se teletransporte la variante y él no entiendo muy bien qué es lo que perseguía a Loki pero bueno la cosa es que ya acaban llegando a un escenario apocalíptico y en concreto acaban en Lamentis 1 que es la luna de Lamentis y aquí le explica a Sylvie pues que básicamente están en un escenario apocalíptico el peor de todos pues se está destruyendo el planeta Lamentis y los trozos están llegando a Lamentis 1 provocando lo que es toda la destrucción de la luna y de todas las habitantes que había en esta luna resultando en que prácticamente pues no quedasen supervivientes por eso es el peor escenario apocalíptico que podía haber elegido Loki a partir de aquí en este momento en el que están empezando a llegar pues meteoritos no más bien trozos de lo que viene siendo el planeta se empiezan a esclarecer algunos asuntos por un lado tienen que darle energía al Tempat que es la herramienta con la que pueden abrir los portales para desplazarse un Tempat que tiene Loki pero Loki no sabe cómo darle energía solo lo sabe Sylvie por tanto tienen que encontrar ahí una manera de trabajar juntos y por el camino se van haciendo algunas revelaciones y una de ellas es que esta variante ha decidido ya dejar de ser Loki en el episodio anterior ella le recriminó a él que no le llamase Loki aquí lo vuelve a hacer y dice que ya ha decidido dejar de ser Loki y es su propia entidad ella ha decidido que a partir de ahora se llama Sylvie y no quiere tener nada que ver con lo que era Loki no obstante sigue siendo una variante de Loki lo que pasa que todavía no sabemos mucho sobre su historia cómo encaja todo esto qué busca y por tanto podemos casi seguir teorizando sobre cuál es la verdadera historia de esta variante desde el momento en el que Marvel Studios ha confirmado que el nombre real de esta variante era Sylvie esto nos ha llevado al mundo de los cómics porque ya sabemos que esto está relacionado con la encantadora no con la encantadora original con Amora sino con esa encantadora que crea Loki esa versión de la tierra que tiene también como los recuerdos de la encantadora que ella misma se cree que es la encantadora pero que al final acaba desapareciendo no tiene mucho recorrido pero que sí tiene también su conexión con Loki porque es que de hecho hay muchos que lo hablan como que si son pues casi parentesco nuestra otra encantadora que crea y Loki no lo sabemos tiene pinta como sabemos que suele hacer Marvel Studios con este tipo de situaciones es que se han inventado su propia versión del personaje han hecho un mix han cogido ideas de diferentes sitios y a partir de ahí han montado su propio personaje para el universo cinematográfico Marvel porque lo cierto es que la versión de Sylvie esta que crea Loki en los cómics parecería ahora mismo por lo menos un poco complicado verlo en el UCM como que no terminaría de encajar y habría que explicar muchas cosas y por tanto tiene más sentido que hayan tirado por un camino el camino en medio uniendo diferentes ideas de las viñetas que es lo que como ya digo suele hacer casi siempre el estudio en esta búsqueda de una fuente de energía para poder recuperar el tema acaban enterándose de que hay una misión por evacuar a la población de esta luna se trata de llegar a lo que se denomina el arca que viene siendo pues una lanzadera espacial donde van a embarcar a toda la gente que puedan y sacarla corriendo de esta luna lo que pasa que para llegar hasta allí tienen que colarse primero en un tren aquí vemos como empiezan cada uno a manifestar pues sus diferentes habilidades por conseguir sus objetivos ella parece que recurre un poco más a la acción y Loki como buen dios del engaño que es pues hace diferentes pues vamos a decir artimañas con tal de engañar a los demás y colarse en las situaciones una vez dentro del tren es donde se produce digamos la parte más interesante por lo menos para mi gusto del episodio porque es donde ahondamos más en los personajes por un lado profundizamos mucho más en Loki se vuelve a poner de manifiesto aquí ha visto Marvel Studios un filón todo el tema de la madre de Loki aunque no sea su madre biológica pero la madre que le crió y quien le enseñó además la magia se ve que cada vez que se saca el tema de la madre y sobre todo que fue él el causante de su muerte bueno realmente no de esta variante pero bueno si digamos en la línea principal de acontecimientos pues como que a Loki se le toca la fibra sensible y es un tema del que casi no puede hablar mientras que Sylvie también habla de su madre pero parece que ella no recuerda tanto de ella no sabemos si es que estamos ante una creación de Loki realmente que cojan la idea de los cómics y que esta Sylvie es alguien que ha creado Loki por eso no recuerda a una madre o básicamente porque Sylvie viene de una línea de acontecimientos diferentes y en su caso pues su madre murió antes de lo que tendría que haber muerto con respecto a la historia de Loki principal ahora mismo están esas dos casuísticas yo me inclino más a pensar en la idea de que básicamente pues su madre murió antes de tiempo otra revelación que se deja aquí en el tren es algo que realmente ya sabíamos sabíamos por material vamos a decir de fuera de la pantalla de todo material oficial que había llegado de la serie pero a nivel de las promos y demás y es en la orientación sexual de Loki ya literalmente se dice que Loki es bisexual esto ya se dejó caer en la película Thor Ragnarok cuando se habla de la relación de Loki y el gran maestro de cómo había conseguido permanecer tanto tiempo con vida y estar tan cerca del gran maestro pero aquí ya literalmente se hace como oficial pues básicamente se dice que Loki vamos a decir que lo ha probado todo lo que pasa que no ha llegado a encontrar lo que viene siendo el amor verdadero algo que parece que también ocurre con Sylvie de la que también se explica que su propósito es acabar con los guardianes del tiempo para generar caos es decir quiere crear un vacío de poder y dejar la situación no sabemos todavía muy bien por qué busca esto se hace ahí alusión como que podría tener a alguien esperándola ella lo hizo así un poco en tono de broma pero la verdad tampoco me ha quedado muy claro si es únicamente tono de broma o si realmente está haciendo todo esto por alguien que la está esperando otra cosa que nos deja esta secuencia en el tren es ver a Loki borracho lo cual puede chocar un poco con lo visto en Vengadores la era de Ultron porque allí se dice que ni Thor ni el Capitán América se pueden emborrachar básicamente allí tenemos ese duelo con Stan Lee de Thor que donde saca su propio alcohol que era con lo que él se podría emborrachar realmente haciendo referencia a que los Asgardianos y a todos los que vienen de fuera de la tierra pues como que les cuesta un poquito más emborracharse con el alcohol bueno no sé esto realmente no choca directamente pero bueno si es una pequeña referencia que a los que les gusta ir al detalle pues seguramente no se les habrá pasado esa percibida finalmente toda esta secuencia del tren termina con los guardias descubriendo a Loki porque Loki está dando la nota cuando está ahí un poquito borrachón y los guardias le identifican empiezan ahí una pelea y al final Loki acaba siendo lanzado por el tren y cuando choca contra el suelo pues se rompe también la tempa es decir no tienen manera de salir de allí con un portal por tanto Sylvie y él deciden ir hasta la lanzadera para intentar por lo menos escapar de la luna intentar de alguna manera sobrevivir a ese apocalipsis y ya se encontrarán la manera pues de de volver a donde ellos estaban con la AVT es aquí por el camino hasta la lanzadera donde se hace la mayor revelación del episodio y es que Loki se entera que la AVT le ha estado engañando Sylvie le confirma que los agentes de la AVT no fueron creados por los guardianes del tiempo sino que realmente son variantes es decir eran personas eran seres vivos que en un momento dado se crea la variante y esa variante vamos a decir como que es reclutada por la AVT y se convierten en agentes esto resulta muy interesante porque además como dice Loki ellos estas variantes no son conscientes de ello es decir ha tenido que haber algún tipo de borrado de memoria de forma que ellos mismos no son conscientes ellos únicamente entienden la existencia desde el momento en el que empiezan a trabajar para la AVT es decir esto empieza aquí a demostrar que algo raro ocultan los guardianes del tiempo ya os comenté en mi teoría de que los guardianes del tiempo o no existen o dejaron de existir hace mucho tiempo o aquí hay gatos encerrados es decir yo no me creo del todo esta organización con los guardianes del tiempo arriba del todo supervisándolo es decir mirando esta línea la sagrada línea temporal es que hay algo a mí que me escame y esto en algún momento se va a empezar a deshacer y vamos a descubrir toda la verdad finalmente Loki y Sylvie consiguen llegar hasta la base donde está la lanzadera vemos que allí la situación es un poco caótica porque evidentemente se está acercando cada vez más el planeta la destrucción de la luna está cada vez más cerca y hay que embarcar en la lanzadera se produce en un momento un poquito de mayor ritmo de mayor velocidad porque Loki y Sylvie tienen que llegar a la lanzadera corriendo hay muchísimo caos porque están llegando meteoritos están destruyendo edificios están cayendo escombros y además los guardias están yendo también detrás de Loki y Sylvie sin embargo acaban llegando justo a la puerta donde parece que pueden entrar en la lanzadera pero entonces llega un meteorito y se carga la lanzadera se destruyen así pues la vía de escape de Loki y Sylvie que acaban desesperanzados acaban sin manera de volverse acaba de ir de las manos su única forma de salvarse y entonces se corta ahí el episodio en resumen como decía antes estamos en un episodio que baja el ritmo de la narrativa de hecho hay bastantes momentos en los que Loki y Sylvie literalmente se sientan y empiezan a hablar lo que evidentemente hace que el ritmo sea más pausado y viene bien un poco por asentar ideas asentar conocimientos para que esas ideas que van dando los protagonistas nos vayan asentando en la cabeza y le podamos dar al coco pero evidentemente se siente pues que no es el ritmo frenético de los anteriores episodios y eso hace que sea un capítulo que no me haya terminado de convencer evidentemente estamos ante el episodio pues vamos a decir más flojo de los tres que llevamos pero que al menos trae alguna respuesta trae nuevas ideas para intentar armar este puzzle mental que tenemos ahora mismo los fans en la cabeza al menos tenemos varios momentos de acción lo cual es de agradecer tenemos ahí algunas peleas no las veo especialmente espectaculares no es algo que yo diga uff pedazo de escena de acción son diferentes batallas diferentes coreografías que están bien ejecutadas pero que bueno tampoco las llevo yo al mayor nivel sin embargo lo que yo más critico lo que no me está terminando de convencer ya me pasó con el final del episodio anterior y en este episodio se me pone más de manifiesto es esta variante de Sofía Di Martino no me termino de creer a Di Martino en el personaje no le veo autisbos de Loki vale lo puedo llegar a entender en el propio episodio nos lo explican que ella ya no quiere ser o no es Loki sino que es Sylvie pero cuando vea Sofía Di Martino no me está transmitiendo ninguna imagen de alguien que me transmita muchísimo respeto ni muchísimo miedo y de hecho podría llegar a pensar a veces que tiene toda la situación bajo control pero veo que en muchísimas ocasiones Loki también la desarma fácilmente entonces no me termina de transmitir ninguna imagen en concreto no me da la sensación de que sea una gran entidad a la que temer ni nada por el estilo además en este episodio se ha intentado explotar mucho más la química entre Tom Hiddleston y Sofía Di Martino y yo tampoco la he sentido así de hecho parecería que incluso intentan generar una especie de tensión sexual en algunas escenas pero tampoco creo que llegue a eso no he visto una dinámica entre ellos dos que me haya convencido sigo viendo a Tom Hiddleston muy bien en su papel quiere muchísimo a Loki está muy cómodo interpretando a Loki pero a Sofía Di Martino la veo que no está suelta y eso me afecta a la química con Tom Hiddleston yo creo que ahí aunque sea una variante diferente de Loki tiene que haber unos atisbos y si tendría que generarse un tipo de dinámica muy diferente a la que vemos en este episodio no sé cómo va a evolucionar esto todavía nos quedan tres episodios más seguramente vamos a seguir viendo cosas de Sofía Di Martino pero creo que es ahora mismo la pata más floja para mi gusto de la serie más y menos porque venimos de la genial interpretación de Owen Wilson con Mobius y la química que había entre Tom Hiddleston y Owen Wilson eso no lo vemos aquí entonces a ver cómo vamos a darle tiempo a ver cómo evoluciona y vamos a seguir viendo este transcurrir de episodios en resumen un episodio que yo podría calificar un poquito de transición con alguna idea para avanzar pero que realmente se nota que es el episodio incubador de la serie y que evidentemente había que bajar el ritmo de la narrativa poco más por mi parte chicos me ha gustado el episodio no es mi favorito os toca a vosotros opinar os lo en los comentarios y nos seguimos viendo adiós y y y y y y